Me presento a Mariela, de México, también más para el pueblo, a la romería. Mucho gusto, espirantada. ¿Va a coger a Nacional? ¿Qué pasa? ¿No os gusta el paisaje? ¡Pasa! ¡Cuidado! ¡Cómo se me ha matado, hostia! Hostia, dime por favor que no la he matado. ¡Una, dos, tres! Pobrecita. ¡Mitri! ¡Ah! ¡No, madre, que me parió! ¡Ahora, arriba! ¿Deberías de dejar de fumar y apuntarte al gimnasio? No, no, sin apuntar estoy. Lo que me falta es ir. ¡No, madre, que me lo ha matado! Gracias por ver el video.